Aprendí lo que era odiar, por culpa es opusí Voy a matar los cupidos, me compré una UCI Esos fecas no saben lo que es ser el Duki Me seco las lágrimas con mi pañuelo Gucci Y cada lágrima vale más de un millón Por cada una relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo botella de alcohol Que de ahorita no tu nombre hasta que salga el sol Vuelva a Wilson, honey, seven in the morning Como se vi lonely por ver bien la escondí Mi club que nunca pese en mi espalda Estamblé ese vuelo a por los trece suerte en un martes trece Me dieron la bendición, supe qué hacer con ella Le dejó un mensaje dentro de una botella La luna quedó chica, le dejé mi huella Busco mi lugar entre las estrellas Y cada lágrima vale más de un millón Por cada una relleno un río en tu honor Y cada vez que tomo botella de alcohol Que de ahorita no tu nombre hasta que salga el sol Cero de cero lo sumo, sabe que soy número uno En la calle pesado le exumo, no compro pantallas de humo Blanco y negro como panda, marketing de propaganda Buenos Aires o en Atlanta, eso mi baby le encanta Me espere late, back on the galaxy, pique este fantasy Me llevo el maletismo, usted no está mi team Faca los enemys, tomo del Genesis ¡Losísima!